Mi hogar De Ángel Ramón, La Rosa Bondía Hubo quien dijo que los recuerdos no existen, yo no sé si tenía o no razón. Hubo quien dijo que los sueños no existen y yo no sé si tenía o no razón. Hubo quien dijo que el amor no existe y yo no sé si tenía o no razón. De lo que sí tengo la certeza de su existencia, es de los lugares que contienen recuerdos, sueños y amor, y sé, porque los he reconocido, que son infinidad. Se les descubre tan solo a respirar a su lado, no importa donde estén, no importa quién los haya creado. Es muy simple, su aroma siempre es el de mi hogar. Lo inspiro, entonces los reconozco y los miro. Y al mirarlos veo que sus verdes son idénticos a mis ocres, que sus aristas no difieren de mis rincones, que sus espacios tienen la misma densidad que los míos, que sus tiempos han sido tan pausados como los míos, porque estos lugares no saben de prisas, sino de constancia. Ahora, al llegar, al entrar de nuevo en mi hogar, los he vuelto a ver a todos ellos. Me he reencontrado con su aroma, con sus colores, con sus formas, con sus horas. Todos están aquí, siempre han estado aquí, y aquí permanecerán. He abierto la puerta y me ha recibido el calor tenue de un amanecer de primavera. He traspasado el umbral y han brotado las flores que plantamos sonrientes hace milenios. He colgado el abrigo en la percha, y del armario han salido a recibirme las pantuflas que creaste con tu presencia. He entrado en la cocina y allí aún estaban, cocinándose a fuego lento, nuestros días. En la sala de estar, estaba en marcha el equipo de música. De los bafles salían las risas de una niña feliz, y se acomodaban en el sofá, llamándome. En la habitación, que fue infantil y luego juvenil, jugaban a... Tú la llevas. Lobos, duendes y hadas, con rockeros. Con una primera menstruación y con un primer novio. Al mirar al espejo del lavado, me ha guiñado un ojo tu imagen mientras te cicalabas, embelleciendo lo hermoso. Por último, he entrado en nuestra habitación, y os he vuelto a ver después de tanto tiempo. Aquí estáis. Vosotras, vuestro abrazo y vuestra sonrisa. Y en vosotras, en vuestro abrazo y en vuestra sonrisa, está el compendio de todo. De todo. Sé que he llegado. Sé que no hay más. Me desnudo y me coloco sobre vosotras. Dejo caer mi cara entre vuestras bocas, ansiando un beso y mis brazos abarcándoos. Me abandono. Sé que he llegado. Sé que no hay más. Muero sabiendo que los recuerdos existen. Muero sabiendo que los sueños existen. Muero sabiendo que el amor existe y muero conteniéndolos, siendo hogar, siendo pantuflas, siendo flores y siendo risas. Muero, además, sabiendo que me corromperé. Sabiendo que mis humores os abrazarán cada vez más y más, sabiendo que al final seré vosotras. Muero tan solo con una duda. Nunca sabré si mañana saldrá el sol. Pero no me importa. Muero tan solo con una duda. Muero tan solo con una duda.